Un hombre estacionó su automóvil frente a su casa e hizo lo que nadie debe hacer, el dejar las llaves en la ignición, pensando que regresaría de inmediato. Cuando salió, el automóvil había desaparecido, las llaves de su casa y otras llaves estaban allí, y él sintió esa horrible sensación que todo el que hubiera hecho eso sentiría. Ahora, él reportó el automóvil robado, pero la policía no lo encontró de inmediato, pero, sorpresa, a la mañana siguiente, el automóvil estaba estacionado en la entrada de su casa, lavado, el tanque lleno de gasolina, las llaves en la ignición, allí estaba, en excelente condición. Y había una nota, y la nota decía, disculpe que tomé su automóvil, tuve una emergencia, necesitaba transporte. El automóvil está lavado, bien cuidado, el tanque está lleno de gasolina, y aquí encontrará un par de boletos para ver el equipo de fútbol de los Dallas, de los Dallas Cowboys, para usted y para su esposa. Cuando le dio esto, el hombre dijo, bueno, nadie puede robar un automóvil, pero, este hombre no puede ser tan malo, quienquiera que haya sido el que lo robó, no puede ser tan malo. Así que el hombre y su esposa, que normalmente no irían a ver a los Dallas Cowboys jugar fútbol americano, fueron a verlos jugar un partido. Cuando regresaron a su casa, la casa había sido saqueada. Un ladrón había venido, un ladrón muy astuto. Quiero hablarle esta mañana, esta tarde, o lo que sea acerca del tema. Un ladrón en la noche. Le invito a abrir su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Existen cuatro cosas que le ayudarán a estar listos. Cuatro verdades que necesite entender y que están en el pasaje que leí. Primero, aquí está algo que usted puede esperar. Usted puede esperar. Usted puede esperar. Un día sorpresa. Podemos esperar. Un día sorpresa. Mire los versículos 1 y 2. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que Dios escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón por la noche? Bien, él llega de sorpresa. Ningún ladrón le escribiría una nota diciéndole, esta noche voy a robar su casa. Él, cuando llega, usted no lo está esperando, y así será la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo le dijo a esta gente, no necesito recordarles otra vez de los tiempos y las ocasiones. Pablo no estaba fijando una fecha. Lo que dijo son dos cosas. La primera, la certeza. La segunda, la incertidumbre. La certeza. Él está por venir. La incertidumbre. No sabemos cuándo. Él regresará. Pero regresará como un ladrón en la noche. Hechos capítulo 1, del versículo 6 al 8. Los discípulos estaban allí con nuestro Señor en el monte de la ascensión. El Señor está listo para regresar al cielo. Ellos eran como usted, querían saber acerca de profecía. Empezando en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El que fija una fecha está desobedeciendo al Señor. No le corresponde a usted saber cuándo. Pero Él continúa diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué está diciendo? No se ponga a fijar fechas. Saque su cabeza de las nubes de profecía y ponga a sus pies. En el pavimento de ganar almas. Y comparta y prepare a la gente para la segunda venida de Jesucristo. No sólo puede esperar un día sorpresa. Si no usted puede escapar una destrucción súbita, los versículos 3 y 4, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora note, ellos no escaparán. Pero Él no está hablando al creyente. Si usted conoce al Señor, usted escapará. El rapto de la iglesia los sacará antes de que ese día llegue, ese día de destrucción repentina súbita. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Él está hablando de la gran tribulación. En otro mensaje enseñaremos más acerca del tema. Más, está por venir un día que la Biblia llama la destrucción repentina. Ya está ahí en el versículo 2. Él lo llama el día del Señor. Recuerda cuando Jesús iba rumbo a la crucifixión, caminaba por la vía dolorosa y las mujeres lloraban. Y Él les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Este es su día. Mi día aún no ha venido. El día del Señor va a venir y va a ser un día muy solemne. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a Él. No habrá otro igual. Tiempo de angustia para Jacobo. Jacobo es el nombre de los judíos. Pero de ella será librado. Va a haber una liberación nacional para los judíos. Serán librados de esta gran tribulación. Va a ser un día solemne, un día súbito. Note de nuevo el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina. Será como la calma antes de la tormenta. A este tipo de predicación se le llama ave de mal agüero. Más, a este mundo le tomará por sorpresa porque no oirá ni prestará atención a la palabra de Dios. Fue igual en los tiempos de Noé. Esta es una razón por la que creo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Porque la gran tribulación no es un tiempo de paz y seguridad. Más, en el tiempo de paz y seguridad será cuando ese día llegue. Y cuando llegue, seremos librados de este. Ahora, note, note cómo eran los tiempos de Noé. Anote en su margen Mateo 24, versículos del 36 en adelante. Jesús dijo de nuevo, hablando de su venida, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Ahora, escuche esto. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Escuche. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era? Bien la vida cotidiana continuaba. Ellos tenían bodas. Tenían también fiestas. Ellos llevaban a cabo sus negocios. Seguían con sus vidas diarias. Así eran los días de Noé. Pero un día Dios dijo, Noé, sal de ahí. Entra en el arca. Y entonces el diluvio empezó. Y ya fue demasiado tarde para el resto. Verá, este es un día solemne. Será un día sorpresa. Ellos estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y ahora diré, amigos, que es un día seguro. Mire de nuevo, por favor, este pasaje de la Escritura. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Verá, el mundo está encinta con juicio. Y este día solemne, este día súbito, es un día seguro. Lo que está diciendo es que será como una mujer que va a dar a luz. Ahora, no podemos escapar este juicio. En otro mensaje hablaré de esto. Primero, podemos esperar un día sorpresa. Segundo, podemos escapar una destrucción súbita. Tercero, debemos soportar las tinieblas circundantes. Leamos los versículos del 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahora, debemos soportar las tinieblas circundantes. El mundo ahora mismo está en tinieblas. Tiniebla moral, tiniebla espiritual, tiniebla social, tiniebla política. Y no debemos estar dormidos. El mundo está dormido, está cloroformizado por el diablo. Y el mundo está dormido en un estupor de embriaguez. Ahora, permítame decirle lo que usted debe hacer como hijo de Dios. Escuche. Primero, usted debe estar informado y debe estar atento. Note el versículo 5. Veamos. Porque todos vosotros, os hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Lo que usted necesita es estar informado y atento. Somos los únicos en este mundo hoy que podemos entender lo que está sucediendo. Necesitamos estar al tanto. ¿Está usted al tanto de esto? Por eso predico estos mensajes. Quizá no veamos una nueva década. Jesús está por venir. Usted dirá, todo parece bien. Ese es mi punto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina. Debemos estar informados y atentos, despiertos y levantados. Leamos los versículos 6 y 7. La gente viene a la iglesia el domingo con un letrero colgado que dice, No molesten. Espero que este sermón no lo arrulle, sino que sea una alarma, un reloj, que lo despierte. El escenario está listo. Y la segunda venida de Jesucristo no es una teoría para discutir, sino una verdad para vivir. No debe vestirse con una túnica blanca y sentarse en una cima. Jesús dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué quiso decir con negociad? Si tiene una ocupación, ese es su trabajo. Ocúpese en traer este mundo a Jesucristo. Tercero, no solo debe estar informado y atento, y despierto y levantado, sino debe estar alerta y vestido. Mire el versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Existen dos cosas que usted necesita llevar puestas. Primero, usted necesita un corazón justo. Esa es la coraza de fe y de amor. Esta cubre su corazón. Usted necesita amar a Jesús. Necesita amar al prójimo. Usted necesita poner su fe donde Dios puso sus pecados en el Señor Jesucristo. Esa es la coraza. Usted necesita llevarla puesta. Si usted no se la pone, usted no está listo para vivir en estos días. Bien, no solo proteja su corazón, sino también su cabeza. Póngase el yelmo de salvación. El yelmo de la esperanza de salvación. ¿Y qué significa la esperanza de salvación? Espera ser salvo de ninguna manera. Usted no debe tener una salvación que espera, sino que conoce. ¿Y por qué la Biblia usa la palabra esperanza de salvación? Porque la Biblia usa la palabra esperanza en forma diferente a como usamos hoy. En la Biblia la palabra esperanza significa certeza absoluta, firme y fuerte certeza, basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, a la segunda venida de Jesús se le llama la esperanza bendita. Usted debe tener su corazón cubierto con la fe y amor. Y debe tener un casco de absoluta certeza de que es salvo. Ahora aquí está la cuarta y última cosa que este pasaje nos enseña. Debemos esperar un día de sorpresa. Nosotros podemos escapar la destrucción súbita. Debemos soportar las tinieblas circundantes. Verá, el mundo está en tinieblas, nosotros no. Nosotros somos hijos de luz, pero aquí está el punto final. Experimentaremos una liberación segura. Si hacemos estas otras cosas, experimentaremos una liberación segura. Por favor, lea, empezando en el versículo 9. Existen algunos teólogos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación el día que mencioné que no ha habido otro igual. Escuche. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación significa liberación. La liberación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Ahora, el hecho que Jesucristo está por venir en cualquier momento es un hecho que anima y edifica. Ahora quiero decirle por qué creo que la iglesia va a ser sacada antes de la gran tribulación. Y quiero darle tres razones del por qué. Por favor, anote estas tres palabras. Explicación, expectativa y edificación. Primero, la explicación. Mire el versículo 9. ¿Cómo Pablo lo explica? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerda que la gran tribulación es el día de su ira. Dios disciplina a sus hijos, pero Dios nunca advierte su ira en sus hijos. La ira de Dios es para los no creyentes y Dios no nos ha destinado para recibir su ira. Por favor, regresemos al primer capítulo de este libro. Primera tesalónica. Primera tesalónica. Primera tesalónica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.